El cambio de cara o face swap con la inteligencia artificial es algo cada vez más accesible y ahora te voy a mostrar cuál es la que me parece a mí que es la mejor opción para hacerlo de forma gratuita con videos breves. El modelo de inteligencia artificial que te quiero recomendar hoy se llama Bitwood, como siempre te dejo el link abajo en la descripción, y esto es una plataforma que tiene una serie de herramientas para la generación de imágenes y videos, todas gratuitas. Entonces, como podemos ver acá arriba en su menú, aquí no se enfatiza por ninguna parte el contratar un plan, sino que de entrada, este es el home al cual tú mismo vas a poder ver si te diriges al link que dejo abajo en la descripción, 100% Free AI Video and Photo Generation Platform, o sea, se declaran como una plataforma gratuita. Lo único sí es que tiene ciertas limitaciones de uso diario, pero eso es todo. Y dentro de esta plataforma hay una serie de herramientas, como te decía, y la que quiero destacar hoy, sí, aunque tienen varias como tú puedes ver aquí, y todas también, tienen un uso diario gratuito, es el cambio de cara dentro de un video. Y esto es muy, muy, muy sencillo. Cuando te vas a alguna de las herramientas de cambio de cara, aquí te va a decir, ¿quieres cambiar múltiples caras? ¿Quieres cambiar desde una imagen? ¿O quieres cambiar desde un video? Yo lo que le voy a pedir ahora es desde un video. Y para eso tienes que simplemente subir un video, yo aquí voy a subir uno muy típico que muchos recordarán, sí, este es el meme de este compadre, y una foto, que en este caso le voy a pasar una foto de mi cara. Todo esto en pocos segundos, suele demorar menos de un minuto, no sé, 30 segundos, y listo. Bueno, está aquí el video que le entregué, está aquí la foto que le entregué, y le pongo Swap Face Now. Aquí agrandé un poco la imagen para que se note más, no alcanzó a pasar ni siquiera un minuto. Y veamos el resultado. Sí, excelente, ¿o no? Se pasó. O sea, realmente el traspaso de cara al video pareciera siendo que es la cara original. Y esto lo puedes hacer tres veces al día en esta plataforma Bigwood, con videos de hasta 200 megas, que si no tienen un gran tamaño o una gran resolución, pueden ser videos de hasta 15 segundos quizás. Y además pueden ser con sonido, que también lo conserva como te voy a mostrar ahora. ¿Qué miras, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Si llegaste hasta aquí, te invito a suscribirte a este canal, en el cual estoy subiendo dos veces a la semana videos con datos sobre distintos modelos de inteligencia artificial. Usa la inteligencia.